Jura que me busque y que no me halla, quizá no me dejo Tengo a toda la clica esperando que haya fallas, pendejo Tampoco es para tanto, dame más mentiras para sentir el contacto Acércate loca, resiste el impacto ¿Qué estará pensando? ¿Qué hago? Que nos mate el humo, no hay pedo, lo pago Hay falla y no huyo, ¿me oyes cuando gruño? Se fue mi princesa, llegaron perras a puños No me embarres, esos pedos serán tuyos Yo no estoy loco Mujeres no me sobran, pero no faltan tampoco Cara a cara no me aguantas Tu falda es más corta y mi meta es más alta Yo no quiero darle y me asalta Yo sé lo que tiene y también sé lo que le falta Y a mí me sobran estas larvas Ella se regresa, si ve que crece y se alarga Llegamos pero no suena la alarma Pinche morra sin pena Tocaba mi entrepierna Le mensaje a su vato con su mirada tan tierna Tan llena de amor, tan llena de amor Su vato la miraba por mi casa pero nunca me buscó Era el amor de mi vida y ahora solo es una ho Ay, cambia esa actitud Óyeme en Youtube Escucha esta crew Se escucha muy perro, somos mejores que tú Me puse a buscarte y no te logré encontrar No vale otra chance que se pueda dar Soy un hombre y medio, casi se puede notar Se acaba la fe y se muere la mitad No, mi familia y equipo sinónimo de lealtad No, tu cuerpo te exige Mi piel nada más Bro, miles de personas Y yo no puedo confiar No, les pido paciencia Y me piden piedad Oh, me dan Me dan Yo, demasiada confianza La vida te brinda lujos y placeres Después te llega la cobranza No, yo tranquilito mirando callado Cuidándome de quien me abraza La muerte me baila, me invita con ella Pero primero se murió la esperanza Haters me envidian, susurran y me tiran No, pero ellos solo se ahogan en sus mentiras No, yo estoy todo ready Me prendo y me voy pa' arriba Solo estoy abajo cuando yo la tengo encima Y mira, y mira, derecho a la cima Con la frente en alto Con la visión hacia arriba Pa' mí es una perra Y ella se cree una divina Más pinche adictivo Que el spray con codeína No me hables de muerte Frente al escuadrón suicida Mi equipo niega fecas Puras vibras positivas Estirando de más Para romper las grandes ligas Recordando Good Times Acompañado de mis niggas Niggas Yeah Respeto para toda la clica Para la Blackstrike Para el spoiler y red Sobres para el Quique Para el Jude Para el Chema Para el Dave Para el pinche Cruz Para Caetín Para Alexis y el Abdul Para el Yonan En el Gabacho Tirando toda la actitud La Ángela y la hija Está en la casa Camelea, rap, perros ¿Cómo ves, loco? ¿Cómo ves, loco? ¿Cómo ves, loco? ¿Cómo ves, loco?